Arrancamos señores oficialmente, ahora sí, ya somos grandes. Estamos comenzando una semana recontra caliente, cargadísima de información, al igual que este programa. Presento a los invitados, tenemos invitados importantes, interesantes de escuchar. Marcelo Birmajer, ese escritor, es un intelectual de la Argentina, nos va a ayudar a pensar. Al igual que Miguel Buñeschi, lo mostrábamos recién, periodista, filósofo, maestro de periodistas, y Germán Fermo, que es economista, pero esta semana empezó a hablar de la política, y de cómo la política también termina teniendo siempre que ver con la economía de la República Argentina. Yo te voy a estar contando qué pasó con la Corte, qué pasa con Cristina, con los privilegios de Cristina, por qué sigue teniendo más privilegios que cualquiera de nosotros. Pero te decía, información caliente del día de hoy, Lucía Sarinas, buenas noches. Arde, Comodoro Pi. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Te vamos a contar qué pasó hoy en tribunales, cómo cambiaron las decisiones solo en 24 horas, qué pasó entre los jueces que van a juzgar a Cristina Kirchner, cómo va a ser el juicio el día martes, con quién va a estar Cristina Kirchner el martes, qué acusados la van a acompañar en su primer juicio por corrupción, y por supuesto, cómo cayó el comunicado de la Corte en los tribunales de Comodoro Pi. Y cómo cayó también en la Casa Rosada, Santiago, buenas noches. Exactamente, estuve ahí hasta hace muy poco, habló el presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobre la decisión de la Corte, la marcha atrás de ayer, de hoy, y también qué se decía puertas para adentro en la Casa Rosada. Muy bien, atención, información importante y caliente. Marcela, lo dicho, los tres peligros que tiene el gobierno antes de las PASO. A ver, se calmó el dólar, pero los peligros que te voy a contar no tienen que ver solamente con el tipo de cambio, y tampoco te anticipo, tienen que ver con Cristina y el resultado de las primeras encuestas. En un ratito, puertas adentro. De Cambiemos, hay un frente interno que está dando que hablar en la economía. Y la gran pregunta de hoy, agarrate, ¿qué pasa si Cristina no quiere ir el martes? Pueden oír el martes. Ahora te lo cuento, así comienza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes. Es presentado por Despegar.com Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, señores, comenzamos este momento. Vamos a tratar de contarte qué está pasando, qué pasó en esta semana explosiva, esta semana donde cambió todo en la República Argentina. ¿Por qué cambió todo? Porque apareció un nuevo actor en la campaña. Apareció la política y la justicia entrelazadas como nunca, tal vez, o por lo menos como nunca, dentro de estos cuatro años de mandato de Mauricio Macri. La Corte Suprema de Justicia empezó a jugar políticamente y empezó a jugar fuerte. Saben ustedes que quisieron suspender, y hay que decirlo de esta manera, porque esto fue efectivamente lo que pasó. La Corte Suprema, cuatro de sus cinco miembros, todos, menos su presidente, Carlos Rosencrantz, quiso suspender el juicio contra Cristina. ¿Qué fue lo que pasó? La opinión pública, la gente, esto que están viendo y escuchando, los cacerolazos de anoche, la rápida movilización de ustedes, de la gente, terminó frenando a la Corte Suprema que tuvo, como se dice popularmente, que retroceder en chancletas. Se dieron cuenta, escuchando a la gente, de la barbaridad jurídica que habían cometido, y hoy tuvieron que expresar este comunicado de una manera también bastante desprolija que ahora vamos a estar analizando, primero acá, y después con toda la información secreta que tienen los chicos y el análisis de todos los invitados. Primero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Apareció Alberto Fernández, este hombre escurridizo, que va cambiando de partido político cada tanto, ahora es el principal ladero de Cristina. Alberto Fernández, que en algún momento acompañó a Néstor, después los criticó, después los volvió a acompañar, ahora está directamente armando toda la campaña de Cristina. Te lo venimos contando acá en el programa, y fue el arquitecto de esta maniobra judicial. Alberto Fernández en persona se encargó de visitar a los ministros de la Corte que luego votaron para que Cristina no fuera juzgada este día martes 21 de mayo. El señor Alberto Fernández en persona. Y Cristina se encontró con Ricardo Lorenzetti, tuvieron reuniones secretas el expresidente de la Corte y la expresidenta de la Nación algunos días antes de esta resolución insólita e inédita que tuvo la Corte Suprema. Además, envalentonado Alberto Fernández por toda esta maniobra judicial que estaban llevando adelante, salió directamente a amenazar a los jueces y dijo esto, van a tener que dar explicaciones. ¿Quiénes? ¿Los imputados? ¿Los investigados por corrupción? No. Según Alberto Fernández, aquellos jueces que se animaron a investigar al kirchnerismo van a tener que dar explicaciones. ¿Cuándo? Cuando ellos sean gobierno. Así lo plantea Alberto Fernández. Rápidamente salieron los jueces de la Argentina a través de la asociación que los nuclea, que es la Asociación de Magistrados, a decir algo muy claro, muy contundente. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia rechaza las expresiones de un exfuncionario. Se refiere a Alberto y además califica a esas expresiones como amenazas. Lisa y llana. Este hombre, Alberto Fernández, yo les decía, es bien escurridizo y muy poco confiable porque siempre está en algún lugar distinto dentro del mapa político. Fijate lo que decía de Cristina hace algunos meses, nada más, en América. Escuchalo. Yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas. Cristina llegó a decir que Alemania está más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina sostuvo hasta el final que el CEPO no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. Es un gesto de negación, es una negación terca por momentos absurda. Por momentos absurda. Y yo creo que son esas cosas las que le terminaron deteriorando su base electoral. Muy bien, esto decía Alberto Fernández que hoy es el principal operador político de Cristina y es además, insisto, el arquitecto el que fabricó toda esta jugada fallida para que Cristina no fuera juzgada a partir del martes que viene. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? Que la Corte, este retroceso, esta marcha atrás que dio la Corte Suprema todavía deja varias ventanas abiertas y son preocupantes esas ventanas. Los detalles, la intimidad de lo que pasó te lo va a contar Lucía Salinas. Lo que pasó en la Casa Rosada te lo va a contar Santiago Fioriti. Pero lo que yo te quiero contar ahora es justamente lo apurado y lo insólito que fue el comunicado que hoy mandó la Corte Suprema para rectificarse de lo que habían hecho hace dos días. Fijate lo que era este comunicado. Acá, un activo usuario de Twitter lo mencionaba. Después, por supuesto, tuvo muchísima repercusión. Publicaron primero un borrador. Fíjense, dicen, ojo con esto por si hubiese alguna disidencia. Claro, ¿saben por qué es eso? ¿Por qué este comunicado? Lo decidieron los mismos cuatro jueces que armaron la maniobra. Ni lo consultaron con Rosencrantz que se enteró por los medios de comunicación de esta marcha atrás de la Corte. Y hay otra más. A los periodistas nos llegó minutitos antes de que se publicara una especie de borrador de lo que iban a decir. ¿Y saben lo que tenía ese borrador? En un momento la Corte dice, esto no es inédito. No es la primera vez que la Corte utiliza este tipo de maniobras. Y daba tres ejemplos. Un caso vinculado a Romero Férez, un caso vinculado a Romina Tejerina. Claro, cuando empezamos a analizarlo, esos casos tampoco habían tenido una maniobra de estas características. ¿Y qué pasó? Cuando publicaron el comunicado final, los ejemplos ya no estaban. Solamente el comunicado dice, la Corte utilizó este mecanismo en otros casos con anterioridad, pero claro, no se animaron a poner los ejemplos porque no eran válidos, porque no eran correctos. La novedad política es que la Corte empezó a jugar. ¿Y qué pasa? Esto deja abierta todavía la posibilidad de que la Corte vuelva a actuar. Hoy en La Nación, en un análisis, Jorge Eliotti dice, atención, porque por ahí esto es un freno a corto plazo nada más. Y la Corte se queda con la carta bajo la manga para jugarla cuando quiera, porque la Corte va a analizar el expediente en simultáneo con la realización del juicio oral. La Corte se queda con la carta bajo la manga para cuando quiera darle el zarpazo y poder entorpecer el desarrollo de este juicio oral. Y además, el kirchnerismo tenía claramente dos objetivos. El objetivo de Máxima era suspender el juicio. Estuvieron a punto de lograrlo. Estuvieron a punto de lograr que se suspendiera el juicio. Y el objetivo de Mínima es esto que está pasando y es esto que de alguna manera el kirchnerismo logró, que fue teñir de un manto de sospecha un proceso de juicio oral que venía con un trabajo impecable. Primero en la instrucción, por parte de los fiscales Policita y Maíques y el juez de la causa también, y ahora por el fiscal, Diego Luciani, fiscal de juicio, que también venía trabajando de manera muy responsable. El kirchnerismo logró por lo menos regar esta sospecha alrededor de la causa. Y atención con esto. Atención con esto porque no se está diciendo y puede ser un nuevo escándalo. Cristina tiene la obligación de presentarse el martes 21 de mayo a las 12 del mediodía al comienzo de su juicio oral. Cualquier ciudadano de la Argentina que sea sometido a un juicio oral tiene la obligación de presentarse cuando comienza el juicio y luego en los alegatos. Pero, ¿qué pasa? Una vez más aparecen los privilegios de Cristina. Una vez más, Cristina, como tiene fueros, pareciera estar un escaloncito por arriba de todos nosotros. ¿Por qué? Porque a cualquier ciudadano normal que decida no presentarse en un comienzo de juicio oral, ¿qué hace la justicia? Te manda a la policía. Te manda a buscar por la fuerza pública. Pero acá está el detalle. Cristina tiene fueros y por lo tanto la justicia no la puede mandar a buscar con la policía. No se puede hacer. Lo inquietante de esto, más allá de si Cristina se presenta o no se presenta el martes, es que todavía gracias a los enormes privilegios que tiene Cristina, que por ejemplo puede viajar por el mundo a pesar de tener cinco prisiones preventivas, que tiene a su hijo diputado con fueros, que tiene a su hija en Cuba, un lugar donde no hay extradición con la Argentina, otra vez aparecieron los privilegios y ella puede decidir no ir, no ir el martes al juicio. ¿Qué pasaría? Bueno, el fiscal como no le puede mandar a la policía tendría que solicitar en el Senado un proceso de desafuero. Por supuesto, generaría esto un escándalo político, Cristina tiene que pensar muy bien si juega o no juega esa carta porque también es muy arriesgada. Pero insisto, lo inquietante del asunto es que por estos privilegios que tiene Cristina Fernández todavía la carta la tiene ella. La decisión de ir o no ir el martes sigue estando del lado de Cristina y esto es lo que podría pasar en las próximas horas. Este misterio no se va a develar hasta el martes a las 11 y 59 cuando apenas haya un minutito de distancia entre la realidad y el comienzo del juicio oral con Cristina. Arrancamos con la información, con esto que te contaba, día muy caliente en todos lados, en la Casa Rosada, en los tribunales de Comodoro Pi. ¿Qué pasó Santiago en la Casa Rosada? ¿Cómo tomó el gobierno estos dos días de furia con respecto al fallo de la Corte? Bueno, mirá, hoy había alivio en la Casa Rosada después de que se conoció que Cristina se tiene que presentar, Diego. Ayer había mucho enojo con los jueces de la Corte Suprema de Justicia con quienes el gobierno habitualmente tiene diálogo, algún tipo de diálogo, el gobierno tiene una mesa judicial. Bueno, finalmente hoy llegó el alivio, el presidente de la Nación habló hoy públicamente del tema, tenemos la frase que dijo hace un rato nomás, donde el gobierno intenta decir que el rechazo que hubo en la gente ayer, sobre todo en Buenos Aires, donde hubo un cacerolazo en contra de la decisión de la Corte Suprema fue clave para que hoy se revirtiera eso en la Corte Suprema y Cristina finalmente tenga que ir a dar explicaciones a tribunales y al comienzo del juicio. Me parece que Mauricio Macri también intenta sacar algún tipo de rédito de esta situación porque en el gobierno creen que hay un hilo conductor entre la presentación del libro sinceramente de Cristina, este fallo de la Corte de ayer sobre todo y esta supuesta recuperación de Cristina en términos de imagen pública. Creen que la Corte tiene un olfato que tiene que ver con este fallo y que en todo caso el rechazo popular que hubo influyó para que la Corte Suprema divirtiera. Perdóname Santi que te diga es increíble que naturalicemos que la Corte Suprema ahora lo quiero hablar con mis invitados con nuestros invitados es increíble que naturalicemos que la Corte Suprema de golpe ya no un juez de primera instancia ya no un loquito suelto un fiscal raro directamente la Corte Suprema juega políticamente lo hace a cielo abierto y esto pasa como normal pasa como algo que lo que estamos acostumbrados. Bueno también pasa como normal que Elisa Carrió por ejemplo diga que hay un pacto entre Ricardo Lorenzetti y un sector de gobierno y al mismo tiempo con Alberto Fernández claro denuncia las dos cosas bueno lo de Alberto está claro lo decíamos Alberto Fernández fue el arquitecto de lo que pasó esta semana ¿qué pasó en tribunales Lucía? porque ahí también me imagino que el clima es tremendo la verdad es que esta mañana la primera noticia que impactó fue el cambio de decisión del tribunal oral federal 2 que es el responsable el que va a estar a cargo del juicio contra Cristina Kirchner hasta ayer había una decisión tomada hoy a primera hora se iba a elevar la causa por la corrupción a la obra pública a la Corte Suprema de Justicia ¿qué implicaba esto? una suspensión por parte del tribunal que va a juzgar a Cristina Kirchner de la primera audiencia es decir del inicio del juicio ¿por qué? porque sin los cuerpos principales de la causa no podían dar inicio a ese juicio la decisión de esta mañana sorprendió porque el tribunal lo que dijo es vamos a mandar la causa pero el juicio no se suspende si el juicio debe suspenderse que lo decida la Corte muy bien le tiraron la pelota a la Corte le pasaron la responsabilidad de la Corte Suprema está muy bien lo que hizo el tribunal ahora quiero que veas esto porque ¿qué va a pasar el martes? el martes tiene que comenzar el juicio más allá de que Cristina vaya o no vaya lo veremos en su momento va a ser en la sala AMIA así se llama la sala por supuesto porque allí fue el juicio de este caso tan conmocionante en la Argentina y hay muchas dudas sobre cómo va a estar dispuesto el tribunal es la sala más grande que tiene el tribunal ¿verdad? es la sala más grande que tienen los tribunales de Comodoro Pi se estima que solo en esa primera audiencia va a haber sentadas poco más de 60 personas entre procesados defensas y partes acusadoras y se espera una gran concurrencia de la prensa también pero entre acusados y sus defensores vamos a tener mínimo 60 personas sentadas en la sala sentadas como lo estás viendo ahí en esta gráfica que armamos para que entiendas bien ahí está el tribunal van a ser tres los jueces pero ahí está incluida Alejandra Paliotti que es suplente es la que debe hacerse cargo si es que hay algún problema con los otros tres magistrados después lo que van a ver ahora cuando cambie el paño ahí está está la fiscalía en lugar del ministerio público fiscal ahí se va a sentar el fiscal Diego Luciana insisto que viene trabajando muy profesionalmente en esta causa detrás del fiscal están las querellas en este caso estará primero la UIF la unidad de información financiera que está a cargo de Mariano Federici y también está Lucía corregime si me equivoco la oficina anticorrupción involucrada como querella son los dos querellantes de la causa muy bien los dos querellantes de la causa y después de eso y atención viene el plato fuerte lo que decía lo que decía Lucía dónde y cómo van a estar sentados los imputados los acusados si bien no hay un orden todavía está claro que van a estar los imputados ahí está Cristina por supuesto la más importante al lado su abogado siempre hay un espacio para el abogado y después los otros imputados vos Lucía contás hoy en Clarín este no es el orden definitivo es simplemente un gráfico vos contás hoy en Clarín que los cuatro presos van a estar juntos sí porque hay perdón porque hay cuatro que están presos hay cuatro de los que van a ir el martes al lado de Cristina que están presos están todos presos menos ella sí lo que hay que explicar un poco es el dispositivo de seguridad dentro de la sala quienes están a cargo de la seguridad es la policía federal pero el servicio penitenciario federal es responsable de la seguridad de las personas detenidas quienes están detenidos en esta causa solo Carlos Kirchner el presidente por esta causa por esta causa los otros están detenidos por otra el primo del expresidente Néstor Kirchner Julio De Vido José López y Lázaro Báez principales acusados junto a Cristina Kirchner en este expediente están con presión preventiva en otras causas por corrupción los presos van a estar por una medida de seguridad sentados juntos muy probablemente atrás de Cristina Kirchner a espaldas de la expresidenta parte de su ex gabinete responsable de la obra pública durante 12 años detenidos van a llegar a este juicio que empieza el día martes muy bien habilito a los invitados ya está la información hay más secretitos todavía que te vamos a ir contando a lo largo del programa pero quiero empezar a analizar escucharlos que tenemos ganas de hacerlo también Miguel Winiaski Marcelo Birmajer Germán Fermo gracias a los tres por estar Miguel ¿por qué la Corte Suprema juega políticamente de esta manera y por qué ahora? ¿qué pasó? ¿qué cambió esta semana? Mirá, primero Diego te digo que escuché la noticia esta de la Corte la postergación tomé el libro El proceso de Kafka porque hace tiempo que no vivenciaba algo tan kafkiano ¿no? tribunales que desplazan todas las resoluciones que jamás juegan para el lado de la justicia y siempre para el de la injusticia ¿no? y yo creo que la decisión de la Corte corrompe en un sentido muy profundo el cuerpo jurídico no porque haya corrupción de los funcionarios digo corrompe el sentido de justicia ¿no? el clima la representación que tiene lo ensucia si lo pervierte lo corrompe lo vuelve absurdo es una pésima noticia ¿por qué lo hace? precisamente porque es kafkiano porque viste es un cálculo ¿eh? ¿cuál es? ¿cuál es el cálculo? un cálculo electoral piensan que puede ganar Cristina o el peronismo ¿sabes cuál es? tu vi o no tu vi es vamos a volver o no vuelven más este es el cálculo y por ahí alguno de estos la mayoría peronista automática dijo y por ahí vuelven ahí vuelven ahí vuelven y jugamos por ahí tardaron un día los cacerolazos bueno por ahí no vuelven es una locura una locura Marcelo coincidís creo voy a hacer un poco agua fiesta vamos me encanta me parece una mala noticia que la corte cambie una resolución por medio de aclamación popular no es bueno para la democracia incluso la corte muchas veces tendrá que tomar medidas impopulares y mantener las pese a la disidencia de la mayoría porque la ley es la ley sin embargo acá evidentemente tomaron una decisión con mala conciencia todo parece indicar que hubo esos pactos espurios secretos y que como siempre pasa con el kirchnerismo y con la mayoría de los sistemas autoritarios aún en el llano fueron contra sí mismos una vez que habían logrado el objetivo Alberto Fernández continuó apretando y amenazando y a nadie le gusta sentirse amenazado en público cuando todavía preservan algo de poder me estás amenazando delante de todos sacaste la sabana y mostraste la porquería lo que está pasando no te lo vamos a permitir creo es una posibilidad que haya ocurrido del mismo modo que los crímenes de corrupción que cometió Cristina no se pueden confirmar hasta que la corte no dicte sentencia hasta que un juez no dicte sentencia tampoco este pacto espurio se puede confirmar pero es raro el devaneo el ir y venir inmediato y respecto del juicio en sí yo creo que hay algo mucho más importante que el hecho de que los condenados vayan presos algunos ya están o la expresidenta yo nunca repito eso que vaya presa en absoluto al contrario es un tema del que prefiero no hablar pero si me interesa mucho que sepamos si es culpable como robó y que se revierta esta obediencia de vida al revés esta obediencia de vida es que los que trabajaron para ella robando como José López que nadie puede creer que se haya llevado 9 millones de dólares como monotributista o como remisero evidentemente trabajaba para alguien que manejaba cifras muy superiores esos están presos y los que dieron las órdenes claro los jefes no están a salvo y además cuentan con el pacto de silencio de los inferiores lo cual es completamente al revés de las cadenas militares en donde el superior se hace cargo y de algún modo el inferior en esas jerarquías perversas tiene un poco menos de responsabilidad incluso los que luego fueron dictadores como Fidel Castro cuando le tocó caer preso dijo yo soy el responsable de todo y en todo caso la historia me absolverá la historia me absolverá que es lo que debería hacer Cristina bueno yo le di la orden a De Vido yo le di la orden a José López acá estoy júguenme a mí yo soy la primera responsable bueno ocurre todo lo contrario Germán vos tenés una mirada interesante también por lo novedoso porque vos te dedicás a la economía sos economista pero escribiste justamente sobre política también esta semana sí, a ver soy operador de bonos para aclarar por lo tanto el que opera bonos en la Argentina es imposible en ningún mercado emergente es imposible no hacerlo y más en la Argentina en la que vivimos por lo tanto estoy obligado a seguir política este es un año 100% político a ver en diciembre gane quien gane va a haber que barajar otra vez a nivel macroeconómico fuerte pero para diciembre falta una eternidad por lo tanto cuál es la bisagra que tenemos ahora yo creo que de a poquito los argentinos se están empezando a dar cuenta que esta no es una elección en base a la economía que duele hace 75 años que duele la economía esta es una elección institucional acá hay una grieta ética están los decentes y los que apoyan la corrupción por lo tanto normalmente se dice que hay dos palabras que definen a estos líderes eventualmente lo escuché varias veces a Mauricio Macri eventualmente y respetuosamente se lo asocia con la palabra incapacidad mientras que alquilinismo con la palabra corrupción vamos a ver un montón de cosas en estos seis meses creo que en el cuarto oscuro va a haber un instante en donde cada argentino va a tener que decidir si le vota entre comillas al incapaz o al corrupto y en eso converge la elección de ahora mi sensación yo vengo votando desde el 83 esta es la elección más ética que tenemos los argentinos nos jugamos toda nuestra libertad sin libertad no tiene sentido vivir por lo tanto la economía pasa al octavo plano todo es institucional Santi ¿qué está pasando con esto y el gobierno? porque hay todo un sector también lo ha dicho muchas veces Jorge Lanata públicamente que considera que Durán Barba o la estrategia de Durán Barba para no personalizarlo sino ese sector del gobierno de alguna manera siempre quiere mantener viva la imagen de Cristina para polarizar para competir contra ella para generar justamente esta dialéctica electoral hay toda una discusión ¿el gobierno prefiere que esté o que no esté el martes Cristina? bueno el gobierno primero quiero contarte que esa discusión que se da a puertas para adentro tiene que ver porque hay un sector del gobierno encabezado por Elisa Carrió que siempre dijo que no querían que Cristina fuera presa en cambio hay otro sector que dice no nos metemos con la justicia no tenemos nada que ver con eso encabezado por Garabano enemigo interno de Carrió pero al mismo tiempo en los últimos días te diría que el gobierno se puso muy nervioso con la posibilidad que Cristina no fuera juicio lo que cambió también fue el mapa de las encuestas en el gobierno están diciendo Cristina hoy no lleva algunos puntos de ventaja pero fue bajando fue bajando esto que pasó en las últimas 48 horas al gobierno le ayuda el cacerolazo la necesidad de mostrar a Cristina tal cual es porque Cristina hasta ahora recordemos que no venía hablando no se venía exponiendo a partir de la presentación del libro Cristina tomó un vuelo que no tenía hasta ese momento en el gobierno creen que eso los ayudó de algún modo a recomponerse un poco en las encuestas pero está abierto el panorama electoral y el gobierno quiere esa foto que se va a dar el martes con todos los presos se va a saludar Cristina con ellos muy buena pregunta el gobierno cree que sí que no lo puede evitar y que esa foto va a girar por todas las redacciones apelo a la imaginación acá hay dos escritores señor Miguel Wineski y Marcelo también apelo a la imaginación de ambos ¿cómo se imaginan el día martes la argentina de las 5 o 6 de la tarde con Cristina en la foto y sin Cristina en la foto que son los dos escenarios posibles porque insisto si ellas quieren oír los fueros la amparan está obligada está obligada a ir pero los fueros la amparan si quieren oír viene otro problema después pero digo ¿cómo te imaginás Miguel la argentina de la tarde del martes con Cristina y sin Cristina en esa foto en el banquillo de los acusados con Cristina la foto con alto rating porque Cristina hay un fenómeno muy curioso con Cristina que convoca que es magnética aún por aquellos que la detestan precisamente sería una escena deseada por tanto que la quieren ver juzgada y eventualmente condenada y sin Cristina con un gran debate también digamos el fenómeno singular de Cristina es que volvió a ocupar el centro de la escena si está porque está si no está porque no está pero gana el epicentro y el eje de las polémicas lo cual no significa que gane de mala manera juzgada rodeada de delincuentes pero logra captar la atención logra ser lo más llamativo pero hay algo muy curioso en esa intensidad emocional que sigue generando y eso me parece que es una pregunta profunda sobre la sociedad y sobre lo que ella significa emocionalmente tal vez irracionalmente pero el eje hipnótico entre ella y nosotros los unos y los otros sigue existiendo Marcelo vos como lo ves que te imaginas el martes creo que si fuera por una foto esto ya hubiera todo definido hace años con la foto de López con los bolsos ya no estaríamos hablando más del tema Cristina hubiera desaparecido del escenario político no alcanza con una foto es una película la foto de Guillermo Moreno obligando a pelear o con guantes o con casco a los accionistas de uno de los diarios más importantes de la Argentina con eso terminó y más importante que todo la foto de la muerte del fiscal Nisman totalmente del asesinato del fiscal Nisman que de hecho tuvo una enorme influencia en la caída del sistema autoritario kirchnerista pero no alcanzó para que lo dejemos atrás en el camino que repito más importante que si va o no alguien preso es que dejen de ser relevantes en el panorama político por ladrones y por inquisidores por poner una pistola arriba de la mesa y amenazar a empresarios amenazar incluso a pymes intimidar perseguir no alcanza con la foto y no va a alcanzar seguro con la foto de Cristina el martes pero yo creo sin ser optimista que hay una mitad más uno de la Argentina que como dice Germán prefiere ser libre que se que adhiere a las estrofas del himno libertad 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 que adhiere al preámbulo de la constitución rezado por Alfonseín que adhiere al juicio de las juntas y que por sobre todas las cosas la más importante no quiere a Milani como jefe del ejército Cristina el regreso es el regreso de la represión de la dictadura militar representada por Milani juzgado casi sentenciado por crímenes de lesa humanidad no nos comemos el verso de que bajaron el cuadro de Videla porque lo bajaron para poner a Milani en la jefatura del ejército y eso es lo más perverso que se hizo en democracia desde el 83 hasta ahora hacer que B. Bonafini defienda a un acusado de la salvaje masacre de la dictadura militar que lo ponga en la tapa de la revista de la madre plaza de mayo ese contubernio ese apoyo a la dictadura no lo vivimos ni con Menem al que ellos apoyaron para querer indulto no lo vivimos ni con Luder al que Cristina apoyó para la autoamnistía de los militares no queremos de nuevo a Milani no lo queremos el pueblo argentino no va a votar de nuevo un dictador como jefe del ejército en un rato vamos a hablar de economía también estamos hablando mucho de política mucho de la justicia Marcela Pagano tiene los tres desafíos los tres peligros en realidad que hay en la economía argentina de cara a las PASO a las elecciones primarias que van a ocurrir en el mes de agosto contame Lucía mientras tanto como es la causa que está pasando con la causa puntiemos un poquito vamos a ver de que se trata y contamos un poquito que es lo que se va a juzgar el día martes atención si es que Cristina aparece allí por los tribunales de Comodoro Pi en la sala AMIA contanos la causa tiene 60 cuerpos es una de las causas más importantes por corrupción que se están tramitando en los tribunales de Comodoro Pi mirá allí cómo trasladaban esta mañana el expediente ¿por qué? porque el expediente que estaba en los tribunales de Comodoro Pi ahora a partir de hoy a la mañana ya se encuentra en la Corte Suprema de Justicia esta es la causa por la corrupción en la obra pública este es el momento en el que llevan el expediente de los tribunales de Comodoro Pi a la Corte que después la Corte perdón Lu estoy muy caliente con este tema que después la Corte dice no, lo queremos para sacar fotocopias y después la devolvemos no se preocupen y por qué no le mandaron la versión digital como dijo el fiscal el fiscal cuando la Corte pidió la causa dijo muchachos está digitalizada si quieren yo les reenvío copia en este momento la Corte dijo no, queremos el expediente y hoy dice que se conforma con la fotocopia si, que reciben la causa el cuerpo original como se dice técnicamente que van a hacer una copia certificada y que van a trabajar en función de esa copia para que el día martes el tribunal los jueces que van a juzgar a Cristina Kirchner tengan esta causa te voy a dar unos números de esta causa a ver dale 60 cuerpos ya dijimos que analiza esta causa 52 licitaciones que ganó Lázaro Báez desde 2005 hasta 2015 obra pública obra pública vial en Santa Cruz que dice la causa que Lázaro Báez fue el adjudicatario del 86% de las obras viales que el gobierno kirchnerista destinó a su provincia a Santa Cruz ¿cuántas obras terminó de estas 52? ¿cuántas? la mitad bien ¿cuánto dinero demandó esto a favor de Lázaro Báez? decilo despacito ¿cuánta plata? porque a veces nos perdemos Germán después si podés dame dimensión de cuánta plata es ¿cuánta plata está investigando la justicia en esta causa? 46 mil millones de pesos es lo que recibió Lázaro Báez en obras que no terminó algunos datos varios de esos caminos 46 mil millones de pesos 46 mil millones de pesos son hoy mil millones de dólares 9 puntos del PBI 9 puntos del PBI 9 puntos del PBI está bien listo bueno no solo la mitad de esos contratos no se terminaron esto determinó la justicia durante la instrucción sino que un sobreprecio de promedio en todas las obras del 65% Lázaro no terminaba las obras las cobraba con creces y parte de ese dinero ¿sabes a dónde iba? dijo la justicia ¿a dónde? al patrimonio de los Kirchner ¿a través de qué? del alquiler de hoteles o el alquiler de inmuebles que son dos causas que también están elevadas a juicio oral y donde se investigaron maniobras de lavado de dinero pero dejame contarte otro dato sobre esta causa que es una de las más relevantes en materia de corrupción en los tribunales de Comodoro Pi causa que arranca sí o sí el martes esté o no esté Cristina esté o no esté Cristina la causa arranca todo indica que la expresidenta se va a presentar porque ha asistido a cada una de las citaciones judiciales de todos modos lo que va a ocurrir ese primer día es que después de tomar la asistencia a todos los acusados como se hace en cualquier juicio se va a empezar a leer la acusación ¿cómo es? para ver contámelo la acusación que dice habla de una organización criminal como dijo Marcelo montada por el gobierno kirchnerista estos son textuales del requerimiento de elevación a juicio del fiscal Gerardo Policitas y del fiscal Ignacio Maíquez que montaron desde el gobierno kirchnerista una organización para sustraer fondos y para convertir al amigo presidencial en un empresario de la construcción y que le derivaron el 86% de las obras viales solo a un mismo grupo empresarial que es el grupo austral esto puede llevar cuatro audiencias Diego o sea un mes porque estamos haciendo una audiencia por semana cuatro semanas en las cuales los acusados van a escuchar todo lo que por lo cual deben responder ante la justicia a mediados de julio es muy factible que empiecen las indagatorias y ¿sabes quién va a ser la primera en ser indagada? la expresidenta Cristina Kirchner quiero hablar de esto de lo que planteamos hace un rato los privilegios los privilegios corregime si hubo algún dato malucido porque empiezo a citar de memoria está procesada en más de 11 causas la expresidenta este juicio está a punto de comenzar y hay otras causas ya elevadas a juicio todas tiene cinco pedidos de prisión preventiva cinco pedidos de prisión preventiva dos de ellos confirmados por la corte incluso o sea realmente un pedido contundente de prisión preventiva prisión preventiva significa que para varios jueces de la Argentina Cristina debería estar presa no está presa porque tiene fueros no está presa porque en el Senado los senadores ya dijeron que hasta que no haya sentencia firme no la van a desaforar tiene a su hija en el exterior y ahora estos mismos fueros le permiten si quieren oír a la primera audiencia que es algo que ningún otro ciudadano de la Argentina sin fueros podría hacer podría realizar ¿qué es Marcelo? que haya privilegios en algo que es un consenso absoluto de la República que es que todos somos iguales ante la ley creo que en parte la votación contra el autoritarismo kirchnerista en 2015 apuntaba a sanar la justicia a revivirla a fortalecerla no a destruirla parece puerir lo que digo pero frente la impotencia de los ciudadanos frente a la impunidad puede hacer que uno caiga en esa desesperación que el kirchnerismo es abuso de poder que terminemos con la justicia porque no funciona y es exactamente al revés el hilito más delgado que quede de división de poderes hay que rescatarlo y fortalecerlo las cosas cuando están mal no hay que empeorarlas no se sale de las crisis corriendo para cualquier lado incendiando todo se sale con la modestia con la perseverancia con el esfuerzo de reanimar las instituciones por imperfectas que sean sigue siendo válido el teorema de Churchill que la democracia es un sistema muy frágil incluso por momentos decadente pero que todos los demás son peores cuando se habla de la crisis de la democracia tenemos que mirar a nuestros vecinos venezolanos que vienen corriendo a la Argentina literalmente no van los argentinos a Venezuela vienen los venezolanos a Argentina igual que durante el orbe soviético durante el imperio dictatorial soviético todos los que podían escapaban a Occidente incluso los que defendían al estalinismo en nuestras costas no se iban a la Unión Soviética cuando se debían que exiliar se iban a las grandes capitales de las democracias liberales y nosotros tenemos que fortalecer lo que queda en este país de democracia republicana y constitucional no desesperarnos y perseverar hasta que se terminen los privilegios no hay otra manera quiero remarcar esto ir a la casa de Cristina que es a Casa Aureliar me parece inaceptable repugnante no hay que escracharla de ninguna manera ni a ella ni a nadie no porque no contribuya a una causa decir uy es contraproducente no porque está mal gritarle a la gente por la calle insultarla intimidarla está mal sea quien sea ni a un militar se le hace eso para eso está la justicia y si la justicia no funciona esperemos a que funcione trabajemos para que funcione no la reemplacemos ni con cacerolas ni con insultos Miguel Privilegios mira tiene privilegio porque tiene poder lo cual es profundamente antidemocrático tiene poder porque tiene potencialmente votos porque tiene sus obsecuentes y aclamadores porque se sacó una foto con el peronismo paleolítico con Moyano que tiene poder el hijo tampoco pareciera tener la misma situación digamos de horizontalidad que el resto porque tal vez estaría preso si no fuera justamente por la posibilidad del hijo de Moyano Pablo el salvaje así lo llaman si no fuera porque pueden parar el país una y otra vez bueno eso es exactamente lo antidemocrático además la democracia es la división de poderes yo concuerdo absolutamente aunque el escrache es una atrocidad digamos y una vez que empieza no se detiene eso no sabes y todos somos potencialmente escrachados y es un desastre pero digo los voceros cristinistas abogaron por terminar con el poder judicial y con reformar la constitución para ser una constitución popular populista chavista y perdón se despertó escándalo cuando lo dijo Mempo Yardinelli y lejos de contradecirse o retroceder o repensar el concepto lo confirmó Horacio González Horacio González ayer Horacio González es una persona culta yo lo conozco recordemos ex director de la biblioteca nacional y además titular de carta abierta de este organismo de intelectuales kirchneristas afirma digamos que en Venezuela no hay una dictadura a ver hay presos políticos hay torturas está todo constatado hay 50 países que apoyan a Guaidó ¿qué más hay que decir para bueno corroborar que ahí lo que hay es una tiranía espantosa digamos se mueren de hambre no hay medicamentos pero ¿sabés lo que a mí me genera tanto escalofrío a mí a tantos que esas personas estaban en el gobierno acá los que defienden a Maduro fueron el gobierno y pueden volver a hacerlo la verdad digo no es que ¿qué sucede? ¿no? porque son chavistas son apoyan a Maduro esos tipos tenían el poder Cristina Cristina dice en el libro sinceramente que el pacto con Irán fue una ingenuidad es una afirmación gravísima perdoname Miguel perdoname y en cuarta fila y en cuarta fila tenía a Moyen Ali que es un hombre con vínculos con el Hezbollah y que propone o dice o sostiene que el atentado a la AMIA fue un auto atentado de la comunidad judía para victimizarse bueno horroroso pero Cristina digamos manejó el país y los demás ¿no? y ese aparato legitimador intelectual de carta abierta bueno ¿volvemos a elegir eso? ¿volvemos a volver a elegir? puede ser todo puede pasar en la Argentina y en el país de la aventura Germán quiero escucharte porque Marcela Pagano nos va a traer en un segundito nada más los tres desafíos los tres peligros económicos que tiene el gobierno de cara a las PASO a la primera prueba electoral que tiene la República Argentina y Santiago y también lo vamos a hablar con Miguel y con Marcelo en el gobierno digamos en el otro sector al mismo tiempo en Ciudad Gótica lo que está pasando es que la interna de Cambiemos está al rojo vivo volvieron a aparecer los fantasmas del plan B de golpe Cornejo dice que tal vez Macri no es el candidato para enojo de muchos el propio Frigerio dice bueno Macri va a ser lo que sea mejor para la Argentina pero tampoco es muy contundente dame una línea de lo que está pasando y lo desarrollamos una línea todo está en análisis hoy en la Casa Rosada todo la posibilidad interna la posibilidad de que Vidal a lo mejor te acordás que acá hace 15 días hicimos el programa planteando el plan B y era imposible de plantear el gobierno se enojaba muchísimo cuando vos decías eso bueno están obligados a decir que el candidato es Macri políticamente no hay otra alternativa pero hay algún sector del radicalismo que dice por qué vamos a descartar a Vidal si era dirigente política del país con mejor imagen muy bien y en el medio y además y estuvo la semana pasada con nosotros y ayer con Nico Viñáz que en este canal también Lilita el huracán Carrió que también no se está guardando nada bueno Carrió va contra un sector de gobierno que encabeza Rogelio Frigerio y Nicolás Mazot en diputados ella cree es cierto que a Mazot le dijo sabía que eras muy pícaro pero no tan hijo de puta exactamente se lo dijo cuatro veces y se jactó de eso además Carrió esto generó algún revuelo también Frigerio se vio en la necesidad de hacer algo que no hace con Carrió que es desmentirla y cruzarla públicamente en una entrevista por televisión Carrió está en un momento difícil pero está muy bien con Macri y muy bien con Marcos Peña que son los hombres que gobiernan claro ella de hecho dice yo lo dijo acá en el programa me parece la semana pasada yo al único que banco al único que defiendo y por el único que estoy aquí es Mauricio Macri y por el fantasma de Cristina todo lo que venimos hablando hoy el gobierno está en una situación que dice todo esto también nos favorece porque está Cristina de un lado y Macri del otro ¿qué pasa con la tercera vía? no está no aparece digo no esto es interesante también porque políticamente tiene un peso todo lo que está pasando y Carrió está apuntando también a eso a confrontar directamente dos modelos Macri o Cristina muy bien en un rato también vamos a hablar de esto de la tercera vía ¿qué pasa? porque hoy decía Sergio Beninstein en Telenoche mirá hay un 60 50 y pico por ciento de convencidos mitad y mitad más o menos de un lado un 25 o 30% muy cristinista un 25 o 30% muy macrista y en el medio la famosa grieta es el 40% de la Argentina que todavía nadie sabe nadie logra entender nadie logra decular cómo va a reaccionar en octubre bueno fíjate que Durán Barba acaba de decir somos los menos malos que tampoco le causó mucha gracia a Macri pero es una forma de decir si no le gusta Cristina es Macri claro es así estamos otra vez en una elección polarizada otra vez y esto es triste también igual que cuatro años atrás es la misma discusión que hace cuatro años quedate quedate porque en un rato Marcela Pagano te cuenta los tres peligros de la economía antes de las PASO la información de Marcela el análisis de Germán Fermo que está aquí con nosotros y la interna al rojo vivo de Cambiemos los radicales los que están con Lilita los que están con Peña los que están con Trigerio ayer pasó de todo en la cena te vas a enterar acá Miguel Buñesco y Marcelo Wiermajer quedate no te vayas como se gesta un líder generando confianza motivando a su equipo apostando a la comunicación un líder cree en sí mismo por eso es líder Grupo Adrián Marcado líder en inmobiliarias corporativas Eclipse Solar Total 2019 en el mejor lugar de Argentina martes 2 de julio desde las 17.30 venite a San Juan estamos abriendo escuelas donde antes no había Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas en Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones eso es vivir mejor a veces para ganar más vale jugarla de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrar a Toroza mala amiga que un like no cambie tu historia Os Deneo seguí tu plan juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir Municipalidad de la Ciudad de Córdoba auspicia este programa Naranja seguimos acá ya somos grandes estaba a punto de contar una intimidad que no se puede contar al aire Marcela Pagano contanos los tres peligros camino a las PASO están nuestros invitados Germán Fermo obviamente va a hacer el análisis de esto que vas a contar tres peligros económicos tres peligros pero no tres peligros que considera el mercado financiero que consideramos nosotros los periodistas los analistas tres peligros que el propio equipo económico se ve venir y el primero ya arrancó el riesgo de los no pro ¿a qué le llaman los no pro? pro por el color bien amarillo los pro puro es parte de la coalición cambiemos pero hay personajes políticos que están por fuera por ejemplo Cornejo por ejemplo con sus dichos o Carrió cada dos por tres lo que hizo en Córdoba considera el equipo económico que los personajes que no son netamente del pro hoy son un frente de conflicto que deberían en campaña política no tener tanta cámara ¿por qué? porque esto hace subir lo que se considera en la opinión pública como que evidentemente Cambiemos no tiene un frente tan armado ¿y por qué es importante para la economía? porque el riesgo país por ejemplo no está solo atado a lo que pase con Cristina sino también a la fortaleza que tenga Cambiemos políticamente para volver a gobernar hay una parte del riesgo país que es riesgo Cristina y otra parte del riesgo país que es riesgo Macri exactamente esta interna de Cambiemos te la va a contar Fiorita en un ratito hay mucha interna mucha información también el segundo riesgo a ver bueno y este segundo riesgo que va a ser un riesgo que vamos a sentir seguramente también el año que viene el Banco Nación cuenta en el mercado financiero está saliendo a pedir dinero ya no tiene más ¿y por qué nos interesa el Banco Nación ahora? ¿por qué es la caja pública por excelencia? tenés la ANSES que ya más no se le puede pedir y el Banco Nación que el Banco Nación estuvo muy descuidado por los Kirchner pero quizás abusado por esta gestión por la segunda parte de la gestión porque de verdad se utilizó para dar créditos y en un momento se creyó que era una buena estrategia electoral y hoy no tienen caja para hacer ninguna acción electoral y tampoco terminaron tanto rédito político la tercera el tercer riesgo a ver bueno y esto sí es lo que más preocupa porque ¿qué pasa? ¿te acordás que te contamos que el Fondo Monetario Internacional ahora es el fondo bueno el fondo que quiere apoyar a Mauricio Macri y que quiere que este modelo económico persista con lo cual tratan de fugar toda situación económica que sea a favor del kirchnerismo posible candidato también a ganar las elecciones entonces ¿qué dijo el Fondo Monetario? bueno les vamos a dejar vender dólares si hay algún momento de tensión cambiaria olvídense de la banda pueden salir a vender antes de que toque los 51 pesos de techo ahora bien no están claras las reglas y el propio Banco Central tampoco lo sabe cuando el Banco Central considere que hay una situación de corrida cambiaria que en un año electoral se puede dar porque ¿qué sucede? muchos dicen bueno ante la duda mi pequeño ahorro lo dolarizo y también pasa con los grandes inversores el Banco Central tiene que pedirle permiso al Fondo Monetario cuando lo considere para poder vender ¿y cuánto? ¿cuánto le va a dejar? eso es clave y todavía Guido Sandrini no tiene esta respuesta interesante esto que planteaba Marcela Germán Fermo especialista economista ¿cuáles son los peligros de la economía de acá a las elecciones? ¿qué puede pasar? mil pero si lo resumo debo tener 10 segundos para hablar creo que lo más importante es esto que consiguió el Banco Central con el fondo el hecho que tengan más discrecionalidad de intervenir eso te habla al mercado al que quiera apostar en contra del peso y en favor del dólar sabés que eventualmente el Central te puede tirar un misil y romperte los dientes ¿por qué es importante eso? insisto después barajamos otra vez en diciembre yo te digo todo de caras a noviembre y ahí volvemos a hablar pero de caras a noviembre yo tengo la sensación de que el dólar más o menos va a estar razonablemente estable el único grave problema es si Trump se sigue pegando con China y volamos por el aire en emergentes pero si eso no ocurre exactamente por ahí que lo tengas eso te tranquiliza de más expectativas inflacionarias la tranquilidad del dólar se correlaciona favorablemente electoralmente con el presidente Macri por lo tanto tengo la sensación que este acuerdo trasciende muchísimo a lo monetario es un acuerdo que tiene consecuencias políticas claramente el Fondo Monetario de Estados Unidos está en favor de este gobierno y mi sensación de todas las alternativas que hay y esto es importante que se diga siempre hablamos de crisis en Argentina ¿qué modelo tiene la chance de menor crisis en los próximos 5 años? es el modelo actual si un argentino quiere evitarse y tirar un tiro en el pie este gobierno más o menos en lo que yo defino un equilibrio mediocre africano pues no es nada espectacular pero más o menos como está alineado el Fondo Monetario a 5 años vista podemos llegar a algún tipo de equilibrio externo a algún tipo de equilibrio fiscal a algún tipo de equilibrio monetario evitar una crisis cambia eso es posible si este equipo sigue en el poder el principal miedo y lo que te infla el Río País el Río País está inflado 500, 600 puntos básicos es el riesgo a no saber qué viene del otro lado por lo tanto el principal riesgo es si tenés un gobierno extremo vamos a volar por el aire como consecuencia de una profecía autocumplida si tenés un gobierno decente y razonable eso no va a ocurrir interesantísimo y quiero preguntarte después por otra de las cuestiones porque hoy estoy seguro no me pasó no me crucé estoy seguro que si te cruzabas con un funcionario económico del gobierno y probablemente estaba contento estaba exultante porque dice el dólar perforó el piso de los 46 pesos 45,80 sobre el final de la jornada primera vez en 8 años que hay un cuatrimestre con superávit fiscal lo anunció hace un rato nada más en el gobierno superávit primario la inflación que sigue siendo altísima altísima pero que bajó mucho 1.3 comparado al mes anterior puede pasar algo que rompa esta tendencia porque el gobierno está muy tranquilo de que así va a seguir y de que le va a empezar a ir bien a partir de ahora lo ha dicho varias veces ya después de la pausa me contás porque el gobierno viene diciéndolo pero ya pasó ya está terminó todo y como que siempre faltaba un escalón más hacia abajo y el factor Vidal y las internas en Cambiemos te lo cuenta Fioriti lo analizan Miguel Buñeschi y Marcelo Birmajer después de la pausa quédate Coca-Cola Argentina con voz hace 75 años creamos juntos Hacela bien pedí tu préstamo online Banco Ciudad te quiere ver crecer nivelemos la cancha porque sin nosotras el fútbol está incompleto nivelemos la cancha Llegó Bacon Smokehouse Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas ARBA Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma Grupo Insud Alentamos la vida www.grupoinsud.com Diputados Argentina Juntos Construimos Democracia Grupo Petersen desde 1920 Construyendo el País Bueno, recontrapasados obviamente estamos ya sobre el horario de La Rosca Quédense en La Rosca Quédense en TN porque está Horacio Rodríguez Larreta de invitado en un ratito nada más gran invitado de los amigos de La Rosca Fioriti Plan B cortito y nos vamos dale Bueno, hay un sector del radicalismo que se reunió ayer a Cenar que no descarta encabezado por Cornejo que Vidal sea la candidata a presidenta obviamente en la Casa Rosada no quieren saber nada por ahora de este tema pero se apoya el radicalismo en un sector del Círculo Rojo Muy bien y vamos a desarrollarlo más la próxima semana gracias a los invitados Germán Fermo Miguel Winiaski Marcelo Birmajer un lujo tenerlos gracias a vos por estar de otro lado gracias Fuy Sabor por la comida para el equipo quedate en TN quedate en La Rosca Horacio Rodríguez Larreta y mucha información nos vemos el juez que viene chau ¡Gracias!